En representación de la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, la maestra María Eugenia Campos Galván, nos acompaña el recaudador de rentas de Nuevo Casas Grandes, Jesús Manuel Álvarez Flores. Esta mañana nos acompaña la titular de servicios educativos de gobierno del estado, maestra Marta Mesa Fraga. Agradecemos la presencia del director de la secundaria Club de Leones 3021, el maestro Roberto Hernández Vázquez. Esta mañana nos acompaña la rectora de la UACJ Nuevo Casas Grandes, la doctora Miriam Galás Piñón. Asimismo, agradecemos a los funcionarios de la administración 2021-2024. Esta mañana nos acompaña la síndico municipal, la maestra Zaira Nayeli Bejarano. Agradecemos la presencia de los integrantes del honorable ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes. Y por supuesto, damos la más cordial bienvenida a la anfitriona de este evento, a la presidenta municipal de Nuevo Casas Grandes, la licenciada Edith Escarcega Escontrías. Gracias.